A mí el corazón me arde, me arde Y tú los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde In love 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 Siento aquí, yo te miro, sin sentirme yo te siento Siento aquí, yo te amo, y en este yo te quiero Anoche vi en un sombra que me querías Me besé, me estaba odiando Si le abrazo a toda tu alma, me despedí Siento aquí, yo te miro, sin sentirme yo te siento Siento aquí, yo te miro, sin sentirme yo te amo Siento aquí, yo te miro, sin sentirme yo te siento Siento aquí, yo te miro, sin sentirme yo te amo Anoche miro, cariño soy Ay, ya te espero, fuerte, profundo, la noche, por ti, me despeda Ay, mamá, me estás miro ¡Gracias por ver! 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 y y y y y y y y